¿Cuál es el estatus de las conversaciones territoriales Venezuela-Guyana? Hay que aprovechar el interés, el nuevo interés que tiene Guyana en conversar con Venezuela, en negociar con Venezuela, por su interés que tiene en explorar por petróleo en general, hidrocarburos, en las zonas de áreas marinas y submarinas. El incidente de la Marina Venezolana con las exploraciones marítimas de Guyana activó el debate nuevamente. Precisamente por ese incidente que la Marina, que tiene que patrullar nuestra fachada atlántica, ahora es Guyana la interesada en negociar con Venezuela. Y se decidió en un comunicado conjunto en octubre del año pasado que en cuatro meses tenía que haber unas negociaciones técnicas entre los dos países. Bueno, pasaron cuatro meses, no pasó nada, pasaron ocho meses y no ha pasado nada y Guyana obviamente ahora está presionando, lo hizo en la asamblea de la OEA, lo hizo en declaraciones públicas y presionando porque le interesa la delimitación marítima. Pero a nosotros nos interesa en cambio reactivar nuestra reclamación dentro del marco del Acuerdo de Ginebra sobre el exequivo y su proyección marítima. Lo que pasa es que Guyana en su voluntad de ampliar su plataforma continental está metiéndose, o sea, para que entiendan nuestro, hay una línea que trazó unilateralmente Guyana que prácticamente nos encierra nuestra salida libre al Atlántico y nos cercena centenares de miles de kilómetros cuadrados de áreas marinas y submarinas ricas en electrocarburos y pesca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Número uno, la Armada tiene que continuar su patrullaje en las zonas tradicionales de patrullaje que ha hecho durante décadas. Eso es muy importante. Segundo, aprovechar el interés de Guyana en negociar para reactivar nuestra propia reclamación en el exequivo y su proyección en la fachada atlántica porque precisamente no se puede resolver el problema de las áreas marinas y submarinas si no resolvemos también, aunque sea iniciando el proceso en el tema del exequivo. Y eso debe entenderlo Guyana. Guyana va a tratar de dividir los dos temas. Dice, bueno, vamos a resolver primero el problema de las áreas marinas y submarinas y ustedes se reservan sus intereses en el exequivo. Eso no nos interesa a nosotros. Tercero, hay que nombrar un negociador a tiempo completo por Venezuela. El actual negociador por Venezuela se llama Roy Chatterton y tiene seis cargos, de los cuales, ustedes saben, embajadora en la OEA, tiene que vivir en Washington, es el representante de Venezuela ante las negociaciones entre Colombia y la FARC, entre el gobierno colombiano y la FARC, en las negociaciones de paz. Eso significa que tiene que ir a La Habana a menudo, es miembro del Consejo de Estado, tiene que venir a Caracas para intervenir en ese consejo y de paz, para colmo, diputado al par latino, aunque sea, manda a su suplente. Y finalmente ahora también lo encargaron para conversar con Estados Unidos para ver si se restablecen los niveles de embajador en la relación a diplomática. ¿Cuándo diablo tiene tiempo este señor para negociar sobre el tema de Guyana? Se necesita un negociador a tiempo completo con un equipo que lo ayude y quizás un consejo de asesoría que represente todo el espectro de los intereses nacionales. Entonces yo empezaría por estas tres recomendaciones que son necesarias.